Un video se ha viralizado en las redes sociales donde se observa como habitantes de San municipio del distrito de Tlacolula de Matamoros llevan a Palacio Municipal de esa comunidad a un presunto extorsionador, un delincuente, presunto delincuente y lo castigan públicamente a latigazos así como ocurre en algunos países árabes. En las imágenes compartidas en diversos perfiles de redes sociales se puede observar a los pobladores de San Dionisio Cotepec exigiendo a las autoridades locales que se aplique un castigo al presunto infractor. La grabación tuvo lugar frente al Palacio Municipal donde se encontraban presentes policías municipales, autoridades del ayuntamiento y también los residentes, además del individuo señalado por la supuesta extorsión que se encontraba atado de las muñecas. Al grito de dale dale la multitud instaba a las autoridades a impartir el correctivo al sujeto. En primer lugar recibió dos golpes en la nuca, seguido de varios latigazos en espaldas y pierna. Una vez que el hombre recibió los castigos, las autoridades municipales intervinieron y se lo llevaron a prisión. Si te hubiera llevado no estuvieras ahí güey. ¡Vale! 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 ¡ ¡Métela! 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 Debido al daño que dijeron le causó a la población, no se sabe si era originario de la población o era de Oaxaca de Juárez o de otro lugar. Por esa razón, el individuo no fue entregado a las autoridades del Ministerio Público, ya que la comunidad consideró que deberían impartir su propia justicia. Este incidente ha generado un intenso debate en torno a los métodos de castigo y el papel de la justicia comunitaria. Mientras algunos defienden la acción como un mecanismo de justicia popular, otros cuestionan la legalidad y la violencia implícita en este tipo de acciones. Como dice nuestro colaborador Jorge González Ilescas, ¿Usted qué opina?